Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Lerma, yo soy cardiólogo, ecocardiografista, coordinador de la unidad coronaria del San Antonio de Santa Fe, presidente de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. En el marco del curso de actualización y perfeccionamiento en cardiología, curso organizado por la Asociación y el Colegio de Médicos y avalado por la Federación Argentina, el Ministerio de Salud de la Provincia y la Universidad Nacional de Israel, dentro del módulo 9 de insuficiencia cardíaca, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca con función sistórica preservada. Como definición, la insuficiencia cardíaca con función conservada se define como un síndrome clínico, esto es importante para el SAR que es un síndrome, caracterizado por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal o cercana a la normal. Con un punto de corte en más de 50%. Es importante en el diagnóstico de esta patología preguntarnos de inicio si verdaderamente es una insuficiencia cardíaca. Recordemos que cuadros como EPOC, el traumabonismo pulmonar, la obesidad, la falta de entrenamiento en el contexto de vejez y la insuficiencia venosa, por el cuadro de enemas que también presenta, pueden simular un cuadro de insuficiencia cardíaca. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos referirnos a patologías cardíacas, que podríamos clasificar en miocárdicas, valvulares, falla derecha, pericárdicas, alto gasto y otras. Es importante destacar que estas patologías, si bien también se presentan en un cuadro de insuficiencia cardíaca y la función sistólica está conservada, presentan otra fisiopatología que la distingue claramente de los cuadros de insuficiencia cardíaca con función conservada y en muchas de las cuales se encuentran causas que al ser corregidas pueden solucionar el cuadro de insuficiencia cardíaca. Para el diagnóstico es importante basarnos en tres puntos. Comenzamos con la historia clínica, hablando de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, podemos basarnos en los distintos scores, pero básicamente con la experiencia clínica podemos ir identificando cada uno de estos signos y síntomas. Dentro de la historia clínica es importante ver las características del paciente. Son factores que se encuentran habitualmente en estos cuadros, la edad mayor a 60 años, principalmente se presentan en mujeres y en pacientes hipertensos. También podemos destacar la obesidad y la concomitancia con diabetes mellitus. Dentro del segundo pilar para el diagnóstico, como habíamos comentado, la facción de inyección preservada, con puntos de cortes discutibles, según la sociedad europea, igual o mayor a 50%, y según la sociedad argentina de cardiología, igual o mayor a 45%. Y el tercer punto importante es definir la presencia de disfunción diastólica. Hoy por hoy el método masivamente utilizado y más disponible es el decodopler cardíaco, que nos va a demostrar distintas patentes, según vayamos analizando. Por un lado, el flujo de entrada al ventrículo izquierdo, con Doppler pulsado, lo normal, como podemos ver acá, es la onda E desde el comienzo de la diástole, del llenado rápido, mayor que la onda A. Y a medida que avanzamos en los distintos estadios de disfunción diastólica, vamos encontrando distintas patentes. Ese flujo en la disfunción diastólica en grado 1 se invierte, el flujo de lleno rápido pasa a tener menos velocidad, o sea, la onda E es menor que la onda A. A medida que avanzamos en el grado de disfunción diastólica, observamos que esa patente vuelve a la patente normal, por eso se llama pseudonormal, donde la onda E vuelve a ser mayor que la onda A. Con algunas maniobras, como la maniobra de Vanzalva, podemos desenmascarar esta patente y retornar a la patente de onda E mayor que A. Y por último, ya en fase 3, la onda E es mayor que la onda A en una relación de 3 a 1 y la maniobra de Vanzalva, por ejemplo, ya no consigue revertir a la patente anterior. Este dato del flujo de entrada del ventrículo izquierdo durante la diástole es el más utilizado. Tenemos otras mediciones como flujo tisular, el flujo de la vena pulmonar, que nos va dando los distintos patrones. Es importante, como vemos abajo en la diapositiva, recalcar que en los grados de difusión diastólica solemos encontrar aumentada el volumen de la aurícula izquierda y también la presión sistólica en la arteria pulmonar. Otros hallazgos que refuerzan el diagnóstico tenemos los hallazgos ecocardiográficos en los distintos registros. Se han visto que la hipertrofia ventricular izquierda es un dato con valor predictivo positivo siendo la masa indexada mayor a 115 gramos por metro cuadrado en hombres y mayor a 95 gramos por metro cuadrado en mujeres. Así también como comentábamos anteriormente, la presencia de la dilatación de aurícula izquierda con un volumen indexado por área corporal mayor a 34 mililitros por metro cuadrado y la relación entre la velocidad de entrada del flujo mitral protodiastólico es decir la velocidad de la onda E en relación a la velocidad E' que es la velocidad de desplazamiento del anillo mitral durante ese mismo periodo esa relación mayor a 13 también nos refuerza el diagnóstico y como dijimos anteriormente la presencia de hipertensión pulmonar otros datos son los hallazgos del electrocardiograma los signos de hipertrofia auricular y ventricular izquierda los trastornos de repolarización y la presencia de fibrilación auricular también son datos que refuerzan el diagnóstico de difunción diastólica en cuanto al laboratorio el hallazgo del aumento en el peptionatriurético mayor a 100 o el NT pro BNP mayor a 300 son datos que refuerzan este diagnóstico como gol estándar para la difunción diastólica podemos mencionar el cateterismo que en los últimos años es cada vez menos utilizado en la práctica y ha sido reemplazado por los métodos no invasivos como el lecodopercardiaco su indicación no es habitual pero a veces cuando hay un diagnóstico no concluyente es importante poder hacerlo y con eso confirmar o descartar se toma como punto de corte la presión capilar pulmonar mayor a 12 milímetros de mercurio la presencia de diastole del ventrículo izquierdo mayor a 16 milímetros de mercurio una vez hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función conservada es importante pensar y confirmar o descartar la presencia de enfermedad coronaria ya que hay una asociación muy frecuente como vemos acá 50% de estos pacientes tienen enfermedad coronaria y sobre todo es importante buscarlo porque es una causa reversible que al corregirla podemos estar solucionando el cuadro para la búsqueda de esta enfermedad obviamente como siempre hablamos es importante basarnos en la clínica en el electrocardiograma y el ecocardiograma y para estudios confirmatorios pueden ser estudios de evocadores de isquemia o el espectro o el ecostrés o la cinecoronariografía en los diferentes registros que se han hecho podemos ver que el pronóstico hay disparidad en el pronóstico de este síndrome pero como conclusión podemos decir que es bastante similar a la insuficiencia cardíaca de función reducida por lo tanto asegurar que no es un síndrome benigno como anteriormente se ha pensado en el tratamiento la descompensación aguda no difiere de la insuficiencia cardíaca con función confracción de inyección reducida nos basamos en los diuréticos y vasodilatadores con la precaución de la instauración de dicho tratamiento debe ser más progresiva que en el cuadro de insuficiencia cardíaca con función reducida teniendo en cuenta que estos pacientes son proclives al desarrollo de hipotensión de la falla anterior y también de la falla renal en el tratamiento crónico de este síndrome los estudios randomizados no han demostrado diferencias significativas en lo que es sobrevida se han hecho estudios con esplororactona beta bloqueantes nitritos sintenafil y digoxina sin resultados concluyentes en cuanto a la sobrevida principalmente lo que hay que apuntar en forma crónica es el tratamiento de las comorbilidades y de los factores asociados y destacar la utilidad en estos cuadros de un programa de rehabilitación cardiopulmonar basado en el ejercicio aeróbico dentro de los cuadros a controlar desde los cuadros concomitantes podemos mencionar la hipertensión arterial corregir la anemia el control de la fibrilación auricular ya sea en lo posible tratar de lograr el control del ritmo con la reversión del ritmo sinusal o el control de la frecuencia cardíaca la diabetes la obesidad otros cuadros respiratorios como la apnea del sueño y como hemos dicho previamente corregir la enfermedad coronaria entonces recordando que no hay terapias demostradas y hay que hacer un uso cuidadoso de los diuréticos cuando hay congestión y tener el óptimo manejo de las comorbilidades muchas gracias